Hola gente linda que está aprendiendo matemática, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre Simela, una clase número 6. En la misma estaremos resolviendo un problema y dejaremos planteados otros dos para que intenten resolverlos solos. El primer problema que vamos a resolver es este problema que dice acá, problema número 5. Me dicen los jugadores de un equipo de fútbol, para entrar en calor comienzan siempre el entrenamiento dando 5 vueltas completas a la cancha. Voy a señalar los datos, me gusta resaltarlos para no perderlos, acá 5 vueltas completas a la cancha, voy a poner 5 vueltas para no olvidar que son 5. Y la cancha que tiene 105 metros de largo y 75 metros de ancho, entonces son 105 metros de largo y 75 metros de ancho. ¿Cuántos kilómetros recorren en la entrada en calor? Bien, lo que estoy notando es que la pregunta es en kilómetros y los datos son en metros. En este caso, lo primero que voy a hacer es una esquemita, una esquemita para ver de qué se trata, siempre son muy útiles los dibujitos para resolver problemas. Por eso voy a dibujar una especie de cancha, si es que me sale, vamos a hacer un rectángulo que va a ser nuestra cancha. Vería eso. Ese rectángulo va a ser nuestra cancha que va a tener entonces, de largo 105 metros, le pongo acá 105 metros, es el dato que tenemos. Voy a hacer que el lápiz tenga el punto un poco más fina. Ahí está. A ver si. Voy a agrandar esto para tener más espacio acá. A ver si me deja hacer más espacio, sí. Con eso ya es suficiente, cerramos acá. Y me dice además que tiene 75 metros de ancho, entonces le puedo poner acá 75 metros de ancho. Y eso lo tengo que hacer 5 veces, entonces el esquema ya me da cuenta, como es un rectángulo, que esto va a ser 105 metros también, porque es una cancha. Y esto también va a ser 75 metros. Entonces lo que puedo hacer es, primero sacar el perímetro de la cancha, es decir, cuánto mide la suma de los lados de este rectángulo. Es decir, voy a calcular eso primero, 75 por 2, calcularía eso, ya que no lo tenemos. Para calcular eso haría 75 por 2, y se hacemos esa cuenta. No, con ese color no. Ese color es muy feo para hacer cuentas. Voy a dibujar este color. Entonces hacemos 75 metros por 2, para saber, en definitiva, cuánto es eso, que va a ser 150 metros, que es lo amarillo. Y ahora vamos a tomar acá, bueno, pintemos, para acordarnos, estos 150 metros son lo amarillo. Y ahora voy a hacer también, pero que voy a pintar con verde, los 105 metros, pero por 2. Esto, esto, y esto. Bien, esa cuenta, lo voy a hacer por aquí, al lado de la otra, voy a poner 100. Eso me lo transformo, no quedaría que me lo transforme. 1 menos, ahí está, 100. 5. Bueno, borremos eso que no me gustó. Y eso, me salió feo el 0, ¿no? Lo que voy a hacer acá, en dibujar, cerremos eso de convertir en forma. Entonces sería 105 por 2, que me da 2 por 5, 10. 0 me llevo 1, 2 por 0, 0, y una que me lleve 1, 2 por 1, 2. 210 metros. Y esto sería luz verde. Uy, volvamos atrás, no se me cambio verde. Ahí está mejor. A ver, dividimos. Listo. Este sería los 210. Bueno, sumamos eso, va a haber sido dar una vuelta. Entonces ahora una vuelta completa, sumo esas dos cosas. Sumamos los 150. 250 metros, más los 210 metros. Y eso nos va a dar cuánto es una vuelta completa. 0, 5 más 1, 6. Y 2 más 1, 3. 360 metros, una vuelta a la cancha. Pero como tenemos que hacer según el problema, leamos, que eso lo habíamos resaltado acá. 5 vueltas para entrar en calor. Entonces ahora vamos a multiplicar esa cantidad que teníamos ahí abajo por 5. Entonces 360 metros, una vuelta, lo multiplico por 5. Y va a ser lo que recorre para entrar en calor, que son 5 por 0, 0. 5 por 6, 30. 0 me llevo 3. 5 por 3, 15. 3 que me lleve, 18. 1800 metros son todo lo que recorre cuando entrar en calor. Pero ahora vamos a ver que la pregunta estaba en kilómetros. A mí me gusta trabajarlo todo con metros y pasarlo en kilómetros al final. Porque si no íbamos a trabajar acá con números decimales, a pasarlo en kilómetros acá con números decimales. Y las fuentes iban a ser con números decimales en lugar de con números enteros. Se podría haber hecho totalmente, pero me parece que convenía más así. Entonces ahora el último te voy a pasar los metros a kilómetros porque me piden la respuesta en kilómetros. Bien, obviamente como el kilómetro es mucho más grande que el metro, el número que vaya acá me tengo que dar cuenta que tiene que ser un número más chico que ese 1800. La cuestión es que voy a hacer la tablita acá y tendría metro, acá decámetro, acá hectómetro y acá kilómetro. Yo estoy parado en metros y quiero llegar a kilómetros, voy a hacer un salto a la izquierda, dos y tres saltitos a la izquierda. Esos tres saltos a la izquierda me indican que la coma se mueve tres lugares decimales hacia la izquierda o que divido por mil. Entonces la coma va a pasar de estar ahí donde estaba, a moverse un lugar, dos lugares, tres lugares y terminar ahí. Entonces acá va a ser 1,8 y no hace falta poner estos dos ceros, si quiero los borro, de hecho los voy a borrar, es 1,8 kilómetros. Y esto sería la respuesta, ¿cuántos kilómetros recorren para entrar en calor? 1,8 kilómetros y esta es la respuesta. Bien, ese problema ya estaría resuelto. Fíjense que útil que fue hacer un diagrama para no perderme, que combino trabajar en metros y pasar a kilómetros al final. Vamos a ver el ejercicio que sigue, lo vamos a dejar planteado nomás. Juan tiene una pieza de queso que pesa 3,5 kilogramos, hagamos de cuenta que es esta gran pieza de queso. Y un cuarto de este lo guarda para troza y el resto lo raya, bueno esto sería lo que raya en realidad. Y el resto lo raya. ¿Cuántos paquetes de 75 gramos se puede armar con el queso raya? Bien, lo primero es decir que me están preguntando para armar paquetes de 75 gramos y esto lo tengo en kilogramos. Y también me dice que un cuarto de queso lo guarda para troza. Me parece que lo más cómodo va a ser trabajar directamente todo en gramos. Entonces lo que voy a hacer es el 3,5 kilogramos, pasarlo la cantidad de gramos que corresponda. Una vez que tenga eso, yo acá ya le pongo ese resultado, son 3.500 gramos. Ustedes fíjense por qué, cómo funcionaría la tabla, por qué llegaron a ser 3.500 gramos. De eso saca un cuarto, ¿cierto? Y lo guarda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos 3.500 dividido en 4 para saber cuánto se va a guardar. 35 dividido 4 está de 8. 8 por 4, 32. El 35, 3. Bajo el 0. Ahora está de 7. 7 por 4, 28. 8, 32. Bajo el 0. Y 20 dividido 4 es 5. 5 por 4 es 20. El 20 es 0. Entonces, 875. Como estos eran gramos, estos también son gramos. 875 gramos es lo que guarda. Entonces, la idea va a ser tomar nuestros 3.500. Restarle esto, que es lo que guarda. Lo vamos a poner acá. Y acá vamos a tener un resultado parcial, que es lo que va a rayar. Acá va a tener lo que va a rayar. El plan, ¿cuál sería? Yo quiero saber eso que va a rayar, que ya lo voy a tener en gramos, acá como respuesta, porque estoy trabajando en gramos, directamente a lo que me dé acá. ¿Qué voy a hacer como plan? Lo voy a dividir en los 75 gramos. Como ya va a estar todo en gramos, directamente hago la división. Y una vez que lo divida, voy a saber cuántas bolsitas voy a poder armar de queso rayado. Vamos al problema 7. También a dejar un planteo para que puedan encararlo. Me dice que un puente colgante tiene un cartel que señala que soporta una carga máxima de 10 toneladas. Esto es lo máximo que soporta. Sí, esto es lo que soporta el puente. Si quieren, acá podemos hacer una flechita. Todas estas cosas son muy útiles. Esto es lo que soporta el puente. ¿Qué queremos hacer ese puente? Atravesarlo. ¿Con qué? Un camión vacío que pesa 3,7 toneladas lleva cajones de verduras y frutas con distintos pesos. 75 de 15 kilogramos, 450 de 3,5 kilogramos, 75 de 25 kilogramos, 60 de 28 kilogramos, 700 de 4,2 kilogramos. Con esta carga puede pasar por el puente. Bien, casi todos los datos, fíjense, lo voy a señalar acá para que vean. Casi todos estos datos están en kilogramos, ¿no? Kilogramos, kilogramos, kilogramos. Con lo cual, lo que yo haría, como la mayoría están en kilogramos, es incluso estos que son toneladas, pasarlos a kilogramos. Trabajar todos en kilogramos y al final pasarlos a toneladas y ver si me da más o menos de 10 toneladas. ¿Qué voy a tener que hacer? Por un lado voy a tener que tomar... Voy a tener que tomar de acá. Tengo 75, ¿no? Que pesan 15 kilogramos. Entonces acá voy a tener que hacer 15 por 75. Después voy a tener que hacer las otras cuentas. Esto que son 450, que pesan 3,5 kilogramos. Voy a tener que hacer 450 por 3,5 kilogramos. Y así con todos, ¿no? Voy a tener que plantear todas estas cuentas. Cuando las tenga todas, van a estar todas en kilogramos. Las sumo. Sumo esa cantidad, esa y todas las que obtenga de acá. Todas esas las voy a sumar. Y a eso le voy a sumar también. ¿Qué más? También. Estoy hablando de la guardia dupla. También le voy a sumar estas 3,7 toneladas previamente pasadas a kilos. Que bueno, pasaría a kilos. Sumaría todo en kilos. Al final me va a dar un número acá. Un número que va a estar en kilogramos. ¿Qué hago finalmente? Finalmente. ¿Qué hago con cuál es finalmente? Parte de nuestro pan. Finalmente. Lo que vamos a hacer es pasar ese número que está en kilogramos a toneladas. Y una vez que lo tenga, voy a poder comparar esto que voy a dar acá para responder. Es decir, me voy a fijar si es más o menos que lo que soporta el puente. Que ya habíamos visto que eran estas 10 toneladas que estaban acá. Y ese sería el plan para elaborar el problema número 1. Ahí quedaría planteado un plan para el problema número 6. Un plan para el problema número 7. El número 7 se trata de hacer muchas multiplicaciones. Y después sumarle estos 3,7 toneladas previamente pasa de kilogramos. Para sumar todo en kilogramos. Porque todas estas multiplicaciones las voy a trabajar en kilogramos. Y después, al último, una vez que haya sumado todo, pasarlo a toneladas. Para después poder compararlo. Si es más o menos de 10 toneladas. Para ver si va a poder pasar el puente. Con eso quedaría el plan para esos dos últimos problemas. Y quedaría resuelto también este problema número 5. Donde vimos, bueno, la utilidad que tiene hacer un gráfico. Y en elegir las unidades adecuadas para trabajar lo menos posible. Espero les haya servido este tutorial. Y hasta un próximo encuentro. Si es que lo necesitamos.